Te quieres mejor Uuuu Siiii Siiii Vamos ponelo de navidad Ay mi goldito Ay mi goldito Vamos a wishes a felices No vamos semis en felices Vamos plática Risa y risa Ah pues qué Ah pues qué amas necesitas feliz hoy sorta Gámele la manita Gámele la manita A-gámele la patita A-gámele la patita Te voy a dejar con la piscina Mira, como de pudo. Ahorita lo voy a poner ya que haga su tarea. Y pues ahorita vamos a almorzar, chicas. Hoy empezamos bastante tarde. Son las 12 del día ya. Y pues es a la hora que vamos a empezar hoy nuestros vlogsitos. Estamos intentando hacer los vlogs más del 2020. A ver si aguantamos porque sí es algo pesado. Bueno, no es pesado de grabar y eso. Sino de que a veces no hay nada que hacer, chicas. Y pues a ver si no las aburrimos. A veces no hay gran cosa que hacer. Casi siempre cuando hay algo que hacer es un fin de semana. Pero entre semana, pues lo mismo de diario. A estar en casa, a cuidar a los niños. A hacer tarea con el anano. A hacer comida, a estar comiendo. Es lo que más hacemos, estar conmigo. Y pues vamos a empezar. Hoy es 2 de diciembre. Y pues empezamos este vlogcito. Ahorita voy a la cocina y ahorita los veo. Hola, chicas. Ya andamos aquí de Andalíos un ratito. Nos animamos a venir al mall. A empezar a ver cosas para regalos de Navidad. Pues andamos. Aquí andamos andaleneando. Aquí andamos. Ahora vamos a ir. Aquí andamos. No, no, no. 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 No, no.